G40 GOOOOOOL ¡Uhhh! ¡Ohhh! ¡Romero! ¡L1 Fender! There is no competition cause we are the band ¡Po! ¡Mamador! 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 There is no competition cause we are the band ¡Mamador! ¡Po! MM Puro, puro y sin corte, lombaje del norte Te toco a la 20 pa' que el choco coja colgue Yo te pago el flete, tú pagas el remolque Dara mi billeta el lindo color verde con un poco Sobre vivencia callejera, voy pa'lante a un calle aguerro Una pedilla de trito, un corazón y mi perra Es lo que hace falta pa' dejarte en la acera Mamá no falta, man, o si no te quedas No hay competición, porque todos somos bandas Mamá no falta, mamá no falta, mamá no falta No hay competición, porque todos somos bandas 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 Estamos en el 2009, la melaza, llengo la mueve Haciendo monetaria, disfrutando de placeres